Hay que ser un poco tolerantes quizá porque estas fuerzas que están todavía encaminándose a conocer sus obsidios, todos los ministros, viceministros, algunos directores, autoridades que, sin duda alguna, que nuestros pliego tienen que tener conocimiento respectivo para no ir a patear oxígeno. Porque con el presidente seguramente va a ser un orden de protocolos y luego se encarará con los diferentes ministerios para tratar los temas que estamos pidiendo tratar, como es el tema del aeropuerto, fábrica de cemento, hospital tercer nivel, lo que significa también el tema de Caracipa, Moisés, incluye acá el tema del litio y el tema del celosico de Potosí. Y todo esto seguramente una vez que ya tengan todo definido nos convocarán porque sabíamos ya que está, o sabemos ya, perdón, que está en su escritorio del presidente nuestra carta, tengo el número de trámite todo aquí de situación y en caso de que hasta el día de mañana algo no haga, no, pues vamos a mandar, vamos a ser insistentes en una segunda carta con un objetivo de que estamos queriendo dialogar con un gobierno nuevo que creemos que pueda encaminar de diferente forma el trato a Potosí que estamos buscando nosotros. ¿No hay un plazo para...? No hay un plazo, como le digo, si hasta el día de mañana por ahí no hay respuesta, vamos a mandar una segunda carta, ya, para poder seguir insistiendo en esta reunión que necesitamos saber, porque Potosí no se puede cruzar de brazos ante los problemas que estamos tratando, por ejemplo, en el tema del aeropuerto de financiamiento que se quiere de 25 millones, necesitamos que se consiga otros 60 millones de casas aproximadamente para el tema del hospital tercer nivel, necesitamos saber cuánto todavía se tiene, se debe, o cuánto todavía se debe ejecutar para el tema de la fábrica de cemento, ya necesitamos saber cómo van a encarar el tema del litio, que lamentablemente está en foja cero en este momento, necesitamos saber el tema del cerro rico de Potosí, ¿se van a tomar acciones o no se van a tomar? Porque ustedes se acordarán que esta depredación ha sido con el anterior señor Evo Morales, que no han hecho nada, con un ministro potosino inclusive, que más bien ha sido más dañado este cerro y necesitamos encarar esta situación de diferente forma, toda aquella, pues, necesitamos urgente dialogar, reitero, y esperemos que sea la brevedad posible la respuesta del gobierno.